Una doble fecha clasificatoria, día jueves con Paraguay, día domingo con Ecuador. Y ojo, porque La Roja sigue con vida en este camino a Qatar 2022. Y en RedGol.cl podrás vivir una nueva fecha doble con la mejor calidad. No te pierdas este jueves, desde las 19.30 horas, Paraguay vs Chile en directo desde el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. También podrás ver los duelos de Ecuador con Venezuela, Brasil y Colombia, Perú con Bolivia. Y el viernes 12, el clásico del Río de la Plata entre Uruguay y la Argentina. Solo debes ingresar a RedGol.cl desde cualquier dispositivo conectado a Wi-Fi o Internet fijo en todo Chile y listo. Las eliminatorias a Qatar 2022 se viven con la mejor calidad en streaming y gratis por RedGol.cl. Y ahí lamentablemente hay malas noticias porque se confirmó ayer Maza que no viaja Charles Saranguis. Sufrió un retroceso en su recuperación en el Leverkusen, no va a estar. Lo puede mirar también en RedGol.cl. Se suma a la ausencia en el primer partido de Eric Pulgar, que está suspendido. Y por lo tanto ante Paraguay, que tiene como estreno la presencia de su entrenador Guillermo Barro Esqueloto. Hay que armar prácticamente el mediocampo en zona defensiva de nuevo. ¿Qué hacemos, Maza? Sí, totalmente. Es una pérdida tremenda. Y qué lamentable que no hemos podido tener a todos los futbolistas para un partido. O falta Alexis, o falta Vidal, o falta Medel. Pero bueno, es parte de también y creo que tiene que ver con el pasar de los años. O sea, hay mayores lesiones. Bueno, es una cuestión normal que va ocurriendo. Sin embargo, bueno, creo que hay opciones. Hay opciones, dependiendo de lo que quiera buscar Lazarte, claramente lo de Alarcón va a ser una opción. Creo que Valdés con la última pasada, con el último partido ante Venezuela, también sentó un precedente. Un tipo muy cuestionado y que parece que con ese último partido ya como que de cierta manera se validó en ser una opción. Es que depende de las características. Estaba esa, que puede ser una opción. Galdame está jugando. No sé si va a arrancar. El tema es buscar jugadores que se parezcan a Pulgar y a Charles. Quieren ser los más parecidos y ahí es difícil porque son jugadores irreemplazables. Pero me parece que Opciones tiene Chile para enfrentar un partido que es complejo. No sabemos cómo va a jugar Paraguay. No hay una estructura, digamos, tampoco creo que cambie mucho. Pero claramente desde lo motivacional va a ser otro Paraguay. Yo creo que se va a cambiar mucho. ¿Sí? Sí, sí. Se me ocurre que además en Paraguay... Pero en propuesta táctica. Sí, sí. Va a ser un ataque mucho más directo que lo que veíamos con Berizo. Seguramente la línea de presión va a retroceder varios metros. Me imagino yo, me imagino más a un delantero, más que tres, a los Romero bien pegaditos a la línea media, más que focalizados en ofensiva. Veo un equipo... ¿Sabes por qué lo digo? Porque no es por el fútbol de Guillermo Barros Esqueloto que es bastante más lírico, si uno quisiera, que el normal del fútbol paraguayo. Pero es tanta la presión que hay en Paraguay, porque es impresionante. A los paraguayos les gusta el fútbol a la paraguaya. Harto centro, harto pelotazo, harta pierna dura. Entonces lo que más le reclamaban a Berizo era la ausencia precisamente de esos factores. Entonces no creo que sea el momento para que Barros Esqueloto apueste a lo lírico, apueste más a lo oposicional de cara a este partido con Chile. Creo que le va a entregar el protagonismo a Paraguay y ahí Chile va a tener que ver qué puede hacer con la pelota. Hay un detalle, yo creo que eso hay que revisarlo bien, pero Chile ojalá ganara, obviamente. El empate no es tan malo. Lo digo en términos de cuánto te vas a jugar en el Defensores del Chaco y cuánto vas a tratar de asegurar de amañar de cara al segundo partido contra Ecuador. Paraguay ha complicado a Chile con esta forma lírica, con la histórica del fútbol paraguayo y con Berizo también nos complicó. O sea, Chile no había podido ganar a Paraguay el último tiempo, ha sido bastante difícil. Cada uno de los partidos que ha tenido que disputar con ellos, bueno, hay una historia por ahí. Pero eso de no saber cómo va a jugar, que termina siendo todo un misterio para Chile, también puede ser favorable porque Paraguay llegó bastante mal a esta última etapa de las clasificatorias, cambiando al técnico y esto que te entrega las clasificatorias de tener tan pocos días para trabajar no le va a dar la posibilidad de mostrar una forma de jugar de barro de esquiloto. Va a tener ahí esas dudas, esos matices de cambiar de una forma a otra y eso Chile lo va a tener que saber aprovechar, lo tiene que saber aprovechar más allá de estas bajas importantes que va a tener en el mediocampo. Creo que tiene dónde suplir y creo que tiene dónde ganar también porque el momento de Arturo Vidal ya había subido en la última fecha clasificatoria y hoy es mejor. Alexis Sánchez viene sumando muchos más minutos que los que llegó a ese partido y creo que son jugadores sumamente importantes para el equipo. Y ahí con lo que está haciendo Tomás Alarcón, con más partidos en Europa, con Galdámez que está jugando en Europa. O sea, creo que se puede ir mejorando. No estoy diciendo que esto sea lo reemplazante, sino que estoy poniendo factores que pueden condicionar este partido porque Chile ha ido creciendo en cuanto al actuar individual de su futbolista de cara a lo que venía mostrando antes. Mira, y dentro de las cosas positivas, porque contamos lo negativo, pero hay cosas buenas. Uno, la vez primera podrían ser titulares Alexis, Brilton y Vargas. No habían podido hacerlo, de hecho, en la Copa América. Nunca jugó a los 13. Brilton por Alexis, claro, importante. ¿Se atrevió a hacer? ¿Se atrevió a hacer? ¿Se atrevió a hacer? ¿Se atrevió a hacer? Figuraza. La misma que la pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Menas se atrevió como marcapunta. Menas se atrevió su posición como marcapunta por la izquierda y jugó un gran partido con Racing en la última semana. Lo otro, en el caso de Maripan, nuevamente, y ya llevo una racha de entregar su arco en cero. El trabajo defensivo del Mónaco ha sido muy importante. Titular consolidado también en la liga francesa. Cosa positiva, ¿cierto? Sabemos de que Pablo Díaz, no sé si habrá que hacerlo en lugar, cómo va a llegar, está medio complicado, pero uno pensaría que Chile podría formar con, y me voy a jugar con este once. Entonces, Bravo, yo creo que va a jugar con cuatro, porque con suerte, no descarto que Paraguay juegue con uno adelante, y con uno adelante jugar contra un desperdicio. Y en la medida del Maripan, Menas, en el medio están las dudas, con un puesto garantizado para Vidal, cargado por la izquierda. Y luego, el siguiente me imagino que lo va a terminar peleando Alarcón o Baeza, Galdámez o Marcelino, con más posibilidades para Galdámez que Marcelino, porque sabemos de que jugamos de visita. Y adelante, Alexis, Brilton y Vargas. Yo creo que por ahí va la mano, Baza, no sé si tú tienes algún nombre que se me quede. No, yo creo que va a ir por ahí, por eso te digo que, y creo que va a jugar con línea de cuatro en Paraguay. Pueden modificar aquello, si quiere poblar un poquito más la zona defensiva, jugar con tres y más los dos de afuera, cinco, más el volante, pero creo que hay un par de nombres, lo único que vamos a poder discutir durante esta semana es si Alarcón o Baeza, si será Galdámez o Marcelino o Valdés, pero por ahí va a ir. Y el resto, claramente, la vuelta de Mena y que estén los tres de arriba, sobre todo Brilton, que viene en un momento muy dulce en su carrera. Pero hoy Partez no puede ser de duda. A mí personalmente me ilusiona. No, 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 duda de... ¿Tú dices que es titular indiscutivo? Es que por lo que mostró en el último partido, te falta un jugador en el mediocampo, yo creo que la gran gracia que mostró la última fecha clasificatoria de Valdés es que cuando juega más de mixto, viniendo desde atrás y sin esa responsabilidad de ser un generador de fútbol, termina respondiendo, termina jugando bastante bien. Yo creo que la cancha, el último partido, lo que ganó en confianza, le da la posibilidad absoluta de ser... Mira, yo no lo tengo tan fijo, pero sí lo tengo como una opción válida. Yo tampoco lo tengo tan fijo, porque juega de visita. Yo creo que si hubiera... Para Santiago lo veo mucho más, si hubiera sido este partido acá. Pero yo... O sea, la Sarta no va a dejar de ser la Sarta por Nico. Pero bajo esa lógica, ¿verdad quién no jugaría? Si es jugador por jugador. Se va a colocar nuestro Trivienta adelante, que creo que ahí no se va a equivocar. Va a tratar de colocar a los jugadores de un perfil un poquito más de corte en el medio. Y ya tiene un Vidal que sabemos cómo se desordena, cómo ataca. Entonces yo creo que va a terminar eligiendo o a Galdame o a Larcón, Baeza. No sé si Valdés. Mira, mi única duda es la altura. Al enfrentarte a una selección como la Paraguaya es necesario... Ni de 5 centímetros más que a Larcón, que a Galdame. Y casi 10 centímetros más que a Baeza. Yo creo que ese puede ser un factor que de alguna manera marque. Además tiene buen jugadero, Valdés. Tiene pelota parada. No lo descartaría. Yo solo busco la fórmula para integrarlo. Me parece que por el tema de la altura podría tener una... Yo tengo más dudas con el tridente, pero lo hablamos mañana. No, que yo creo que se dispararía en el pie. Para matar a Lazarte se le coloca a los treros que los tiene. Lo acabas de decir. Lazarte no va a dejar de ser Lazarte. Lo vamos a discutir mañana. Nos pide la hora. Ya viene el mostrador en la clave. Gracias, Pablo.